El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado a conocer su nuevo gabinete tras tomar posesión de su nuevo mandato, que ha renovado casi en su totalidad con el objetivo de alcanzar la visión del siglo de Turquía. Maynur Özdemir Gokhtas, única mujer dentro del gobierno, ha sido nombrada ministra de familia, mientras que el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, ocupará el puesto de ministro de Interior. Baretín Koka, ministro de Salud, y Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Turismo, han sido los únicos en mantener sus cargos del anterior gabinete. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Turquía, Yasar Guler, pasará a ser el nuevo ministro de Defensa, mientras que Sevdet Yilmaz, su exasesor, pasará a ser el nuevo vicepresidente. Por su parte, Mehmet Simsek, que ya había formado parte de anteriores gabinetes de Erdogan, será el ministro de Finanzas y Hakan Fidan, jefe de la inteligencia turca desde 2010, ocupará el cargo de ministro de Exteriores. La elección de Erdogan de nombrar al exjefe de Inteligencia y al exjefe de Gabinete en los principales puestos de seguridad sugiere que el presidente reelegido seguirá una política orientada a la seguridad en los próximos años.